Así como cuando eres el único del salón que no trae la tarea Quién te ve te va a tener en máxima adrenalina este sábado Hoy nos quedó en rabia de cuando la fiesta se hace en tu casa Mandamos a Honorio y Angelito para las patronales de Santiago La parodia completa de Carlos Vives y Tony Boone como Shakira Esto y mucho más el sábado a las 9 y media en Quién te ve Usted no sabe que hacer bulla a esta hora es un delito Que puede ir preso ¡Cáiste! ¡Cáiste!